Kiko Laquema, el reconocido delincuente que está siendo perseguido por las autoridades, tiene varias semanas prófugo. Es un delincuente peligroso que tiene varias fichas. Y las autoridades, los cuerpos castrenses no han podido dar con él. Y ni siquiera, hablando el presidente de la República, ha podido dar con Kiko Laquema. Ha sido un gran problema para las autoridades. Y pasan los días, vienen los días y no hacen nada. Pasan los días, vienen días y no pasa nada. Pareciera que Kiko se está burlando de las autoridades, o más bien, podría haber hecho lo que hizo Quirinito, que se desapareció de la paz, de la tierra. Bueno, se ha entregado a la policía, en el municipio de Los Cacaos de la provincia de San Cristóbal, Manuel de Jesús Sánchez, Mateo, conocido como Sandy, quien figuró en la lista de perseguidos por las autoridades, por presuntos vínculos con la banda encabezada por José Antonio Figueroa Autista, alias Kiko Laquema, quien se mantiene prófugo después de varias semanas. Han dado con el paradero de uno de los presuntos colaboradores, pero lo de Kiko se ha vuelto prácticamente imposible. Kiko se está burlando de las autoridades y no pueden dar con él. Han presionado a los parientes, familiares, han violentado la norma, presionando a todo el mundo y ni así han podido dar con el paradero. Kiko es un problema y a la vez este se burla de las autoridades del país. Veamos las declaraciones de Jesús Sánchez, Mateo, Sandy, quien está siendo perseguido y es uno de los supuestos colaboradores. Veamos. Su padre hablamos, Dios piso. Su padre hablamos, Dios piso. Su padre hablamos, Dios piso. Dando yo la cara a la justicia para que determine que yo soy inocente de lo que están hablando. Que a mí no le pongan la mano. Ahora, si yo tengo culpa en lo que están hablando, que me maten, pero si yo soy inocente, que respeten el derecho que yo soy inocente para no ponerme la mano. Que por eso yo estoy saliendo a la luz. Si yo fuera a culpar no saliera a la luz, yo me quedaría en la culo. Y me gustaría que lo entienda porque las familias ya saben que me estoy entregando por ese motivo que soy inocente. Y si soy inocente no es para que me matrate y yo no tengo que ver con nosotros para estar hablando. Su familia, ¿cómo ha tomado el caso? ¿Cómo le ha afectado esa situación? Guatán. Yo he llegado, querido Sandy, no porque seas inocente o culpable, sino garantizando tu vida. Todo el mundo sabe aquí lo que le pasa a los que son perseguidos por la justicia cuando no se entregan a tiempo. Fue la mejor decisión que pudiste tomar. Y más en un caso tan complicado, un caso que se ha vuelto tan traumático para las autoridades, para la Policía Nacional, el caso de Kiko Laquema. Un caso muy difícil. La mejor opción fue entregarlo. Y repetimos, Kiko Laquema es un problema que no deja dormir a la Policía Nacional.